El mes pasado se había primero rumoreado y luego confirmado por parte de Sony PlayStation que el cierre de la PS Store para las consolas PS3, PS Vita y PSP ya era un hecho, pero ¿qué pasó? Pues a casi un mes de que esto se había confirmado y ya lo dábamos por hecho, el blog de PlayStation sacó una nueva actualización en la que según parece o más bien evidentemente se retracta sobre esta decisión parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Pues se menciona que la única PS Store que cerrará será únicamente la de PSP, cosa que en parte no nos sorprende, pues fue la PSP la primera consola en brindar este servicio el cual sigue firme con finalizar el próximo 2 de julio. Pero, ¿cómo es que en tan poco tiempo hayan optado por retractarse? Digo, a fin de cuentas se trata de una gran empresa como Sony que muy rara vez quita el dedo del renglón. ¿Pero a qué se debió esto? De acuerdo a Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, puso en el blog de PlayStation justamente que los servicios de PS Store para PS3 y PS Vita seguirán en pie, con excepción de PSP como lo acabábamos de mencionar. Por otra parte, esta decisión quizá haya sido una especie de giro en 180 grados, pues Ryan menciona en el blog, cito, Ahora vemos que muchos de ustedes están increíblemente apasionados por poder seguir comprando juegos clásicos de PS3 y PS Vita en el futuro previsible. Así que me alegro de haber podido encontrar una solución para continuar con las operaciones. Y bien, esto quizá nos hace pensar que posiblemente todavía haya más jugadores de estas consolas anteriores de lo que pensábamos, Pues si bien PS3 fue una gran consola de su generación, gozó con un buen catálogo de juegos y gráficos que en su momento nos voló la cabeza y que ahora, dos consolas después, estos gráficos están envejeciendo con dignidad. Puede que haya sido la noticia del cierre de PS Store la que hizo que muchos jugadores mostraran su preocupación, pues posiblemente todavía quieren seguir sacándole partido a esta consola. Muchos juegos quizá todavía no hayan jugado, terminado o incluso uno que otro secreto o easter egg que todavía no haya sido revelado. Lo mismo para PS Vita, aunque si bien no ha tenido el éxito de su predecesor, el PSP o su contraparte de Sobremesa, el PS3, también por ahí debe tener sus joyas. Cabe destacar que PS Vita tuvo más éxito en Japón que en América. Bueno, hubo muchos juegos que solo fueron exclusivos para aquel país. Como sea, según parece, para los que todavía juegan en sus PS3 y PS Vita, pues todavía habrá PS Store para rato. Y bueno, yendo a otro tema relacionado a los videojuegos, quizá hayan escuchado sobre cierta relación con los videojuegos y la actual pandemia que el mundo padece desde el año pasado. Pues una de ellas es que los registros de actividad de juego aumentó considerablemente, así como la actividad en los servicios online, haciendo que algunos servicios reportaran fallas, por lo que incluso tuvieron que mejorar su infraestructura. Sin embargo, se han dado a conocer datos realmente positivos. Pues mientras unos dicen que los videojuegos son violentos y racistas, por otra parte, un estudio de la Universidad de Cambridge ha dado a conocer datos en que los videojuegos son capaces de ayudar a las personas que padecen depresión e incluso prevenirla. Considerando que nuestro vecino del norte, una de cada cuatro personas, padece de depresión. Y bueno, es obvio que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para este problema y todo lo que consigo tristemente ha traído. Y cada persona ha tratado a su manera de sobrellevar este problema. Y en el caso de los videojuegos, no se trata solo de un simple placebo o algo para voltear a otro lado, sino una cuestión de estabilidad mental, emocional, psicológica e incluso física. Y no solamente para la actual pandemia, muchos recordaremos que hace un tiempo se dio a conocer que en algunos hospitales para niños con cáncer se han utilizado consolas de videojuego para hacer la estancia de los niños menos agobiante y una forma de superar emocionalmente desde la misma enfermedad, así como los tratamientos como las quimioterapias o las radioterapias. Así que, aunque haya gente que siga hablando pestes de los videojuegos diciendo que son diabólicos o que son los culpables de los males sociales que nos aquejan hoy día, o personas que nos dan mala imagen a los videojugadores, siempre habrá mejores razones para decir que los videojuegos han sido un gran aporte para el bienestar de las personas. Conocer, aprender, crear, aportar o ser parte de una gran comunidad. Y ahora en estos tiempos tan complicados, muchos que podemos disfrutar de nuestros juegos favoritos, ya sea solo, en familia o con amigos. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto!